Más o menos así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuerte el aplauso, señores y señores! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? En el barcito de bolserías para el baile aquí ¡Aguas, amas! Cuatito porque anda con todo este granito de oro Vamos a ver qué suerte le toca a la cotorra de Rancho Viejo ¡No está viniendo! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos a la casilla muerta! ¡Muerta, sí señor! ¡Ahí está! ¡Este es el granito de oro de Rancho Recuerdo! ¡Cotorra de Rancho Viejo Huacata! ¡No se aplica ni se afloja mi cotorra! ¡El granito de oro se comienza en los palacitos cachitos! ¡Granito de oro, sí señor! ¡Que le salió largo! ¡Que le salió largo a la cotorra! ¡Cuídense la sonida cotorra! ¡Y acéntenos! ¡Avenga el aplauso! ¡Aguas, cotorra! ¡Aguas, cotorra! ¡Aguas, cotorra! ¡Aguas, cotorra! ¡Aguas, cotorra! ¡ legal! ¡Aguas, cotorra! ¡Du nuestro... ¡Muerta sirve! ¡Aguas, cotorra! ¡ aqui está! ¡Ay, ay! ¡Qué emoción, señoras y señores! Con este toro, el nombre Cachito, que por ahí se le cayó al suelo. ¡Qué emoción, señoras y señores! 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 ¡Qué emoción, señoras y señores!